Bienvenidos a la plataforma de ayuda COFAN. En este apartado os mostraremos cómo cambiar un enchufe simple por otro doble o con USB de COFAN. Lo primero que haremos será comprobar la corriente con el tester de COFAN. Este nos medirá la tensión de la corriente. De esta forma comprobaremos que hemos quitado la luz y podremos trabajar sin corriente. Procedemos a desmontar el embellecedor y después desatornillaremos el bastidor. Quitaremos el embellecedor interior del enchufe y desconectaremos los cables. Para cambiar y poner un nuevo enchufe, esta vez con dos clavijas, haremos el mismo proceso pero a la inversa. Retiramos el embellecedor y conectamos los cables de nuevo. El cable neutro y el cable fase los conectaremos con los laterales y el de tierra en el medio. Los volveremos a meter en la caja y atornillaremos el bastidor. Para finalizar, colocamos el nuevo embellecedor de dos clavijas. Si lo que queremos es poner una clavija USB, el montaje y el procedimiento que debemos hacer será el mismo que en el anterior enchufe, en el que hemos colocado un enchufe doble. Colocamos los tornillos, volvemos a encender la luz y ya estaría todo listo para utilizar los nuevos enchufe de COFAN. Puedes encontrar una amplia gama de enchufe y embellecedores en nuestra web de cofan.es o en nuestra app COFAN Store.